Aquí es mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, por fin Spots Después de medio año, ya traigo Spots Es que la verdad es que se me han atrasado Se me han atrasado, pero bueno Bueno, estoy grabando en el test server, por si no Bueno, por si tenéis esa duda, vaya Que seguro que hay alguien que dice, ¡eh! ¿Qué haces en el test server? Bueno, estoy grabando en el test server, así que no tengo ni siquiera Mis accesorios, y vuelvo la holográfica con Kassel Pero bueno, da igual, la cosa es enseñaros Las cositas, de hecho es que esto Lo estoy grabando, o sea, esto está la season Anterior, de hecho es posible Que cuando estéis viendo esto, la season anterior Siga en marcha, que aún no haya salido la nueva Pero bueno, que sepáis que estos spots los podéis hacer En la season que estamos ahora, ¿vale? En la que estéis, así que nada Vamos con el primer spot, muy sencillo, si cerramos aquí Con Kassel, que además ahora como Kassel está bufeado Pues funciona bastante guay, que sepáis Que desde este lado, tenemos Un mini ángulo, ahí lo tenéis Por el cual las balas, como veis, también pueden Pasar, sí que es verdad que no pasan todas Que hay veces que se quedan atascadas, pero Sí que pueden, ya os digo, pasar Y podéis, pues, liar La de Dios, con el señor Kassel Sin ningún problema, además de que vais a matar Pues al típico, bueno Al típico personaje que está intentando Romper lo que viene a ser el Kassel ¿Vale? Así que bueno, ahí tenéis Ese truquito, de hecho, os lo voy a enseñar Con, tengo, no, tengo cámara Blindada, creí que tenía alarmas, digo, pongo una alarma y lo veis Pero no, tengo cámara blindada Así que bueno, ahí tenéis ese truco Y de paso, ya que estoy, os enseño otro truco más Con Kassel, muy sencillo, lo podéis hacer en muchos Sitios, yo aquí lo voy a hacer, pues por ejemplo Aquí, que yo creo que va a ser un buen Lugar, ¿vale? Y es que si hay escaleras Que esto lo podéis hacer en muchos mapas Porque todos los mapas hay escaleras, si hay escaleras Y colocáis un Kassel, recordad que os podéis tumbar Y podéis ver los pies de una forma Muchísimo más cómoda, entonces si queréis Colocar Kassels en zonas de escaleras Que sepáis que siempre vais a tener Ventaja de cara, pues a Bueno, a matar a los enemigos Aquí más de lo mismo, si aquí colocamos un Kassel ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Lo mismo, hay escaleras, así que podemos En lugar de estar jugando así, que es mucho más difícil Podemos coger esta ventaja ¿Vale? Para intentar Enganchar a los enemigos sin mayor Problema, así que nada, quedaros con este Truquito, porque yo creo que está bastante guay Os puede ayudar muchísimo, aquí por ejemplo también Podríais hacerlo, aquí también Hay muchísimos sitios donde podéis Hacer este Kassel truco, digamos Aquí por ejemplo también, en Clubhouse hay un montón ¿Vale? Entonces nada, quedaros con la copla Porque ya os digo que esto os puede ayudar Mucho para generar ángulos un poco Dirty, un poco cochinos, de hecho aquí Podéis hacer hasta lo siguiente ¿Vale? Si os ponéis en plan creativos Podéis por ejemplo, poner un Kassel aquí Que bueno, que no es una zona muy frecuentada Pero por ejemplo, lo podéis poner aquí, que diréis Pero aquí no hay escaleras, que te lo crees Tú, bro, que te lo crees tú que no hay escaleras Porque lo que puedes hacer es venirte aquí ¿Vale? Tumbarte aquí Y desde aquí abres esto No llevo la super sorte ahora Pero bueno, ahí veis Más o menos, no tengo tampoco la ACOG Pero bueno, veis que también podemos generar el ángulo O sea, que acordaros que también rompiendo Algunos pies, ¿no? Podemos poner ese Kassel Aquí podríamos poner otro que dé a la calle Aquí otro En fin, es que Clubhouse tiene muchísimos sitios ¿Vale? Aquí igual podemos poner aquí el Kassel Y tumbarnos aquí, o sea Mil sitios Pero bueno, quedaros con la copla Porque hay muchos mapas Muchos lugares donde podemos hacer este truco Si hay alguno que esté muy, muy, muy OP No os preocupéis que lo traeré en un vídeo aparte De momento Pues simplemente que sepáis estos Vamos ahora al mapa de... ¿Cómo se llama este mapa? Chalet Madre mía, cómo estoy Y aquí os voy a enseñar un pequeño truco con Rook Es muy absurdo Pero está muy guay, ¿vale? Y es que podemos colocar los chalecos De esta forma Ok Ahí está De tal manera que ahora Si nos cubrimos detrás de ellos Tenemos un pixel generado con los chalecos Bastante bueno Hacia la puerta Cualquiera que pique desde esta zona Tendrá que disparar justamente de ese hueco O bien romper los chalecos Que como veis duran dos tiros Antes de que se puedan romper Con lo cual podéis tanquear dos balazos Que con un Rook Que además tiene 145 de vida Os va a dar un boost perfecto Para acabar antes con él en el tradeo Así que quedaros con este truco Que también se puede usar en muchos sitios Yo os doy este Pero bueno Lo podéis usar en muchísimos mapas Donde bueno Los chalecos os pueden ayudar A cubriros de situaciones como esta Nos movemos ahora con un truco con mira Que para este caso Bueno Yo traigo alarmas de proximidad Podéis traerlas un compañero O podéis hacerlo también con el C4 Yo personalmente prefiero hacerlo Con alarmas de proximidad Porque tienes dos Y bueno No pierdes la utilidad del C4 Pero podéis hacerlo con lo que queráis El truco es el siguiente Vamos a colocar una mira Y una vez que la tengamos puesta Lo que vamos a hacer Va a ser colocar una alarma Como veis justamente En la zona de la bombona De esta forma chicos Lo que vamos a conseguir Es que si algún atacante Trae Twitch No puedan rompernos la mira Tan fácilmente Primero tengan que disparar A una de las alarmas Y luego a la bombona De esta forma van a tardar muchísimo más En rompernos la mira Y nosotros la vamos a tener Mucho más protegida Así que quedaros con este truco Porque hay muchas veces Que Twitch nos hace un buen lío Abriéndonos la mira Y con este pequeño truquito Que también os digo Que se pulsa en un C4 Vais a tener mucha facilidad Para proteger la mira Bueno pasamos con Valkyria Aquí os voy a enseñar un consejo Que luego vosotros podéis hacer Lo que os dé la santísima gana Con él Pero simplemente Que lo tengáis en cuenta Luego os voy a enseñar Un spot con Valkyria El consejo es muy sencillo Bueno por ejemplo aquí Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Bueno este sitio es un poco absurdo Porque realmente podemos hacerlo Desde aquí arriba Habría que buscar uno Un poquito más rebuscado Por ejemplo Bueno es que este tampoco es muy útil Aquí por ejemplo ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que podemos tirar una cámara Y luego recordar Que podemos hacer Que otra rebote en ella En este caso ha rebotado mal Pero si hacemos un buen rebote Podemos conseguir Eso es Colocar una cámara En posiciones Donde los enemigos No se vayan a esperar que estén Esta es un poco absurda ¿Vale? Esto es un consejo Porque aquí realmente se le ve Pero en algunos sitios Que están altos Como por ejemplo aquí O demás Podemos colocar cámaras Que a los enemigos Les va a costar muchísimo encontrar Porque no se van a esperar Que una cámara Este aquí subida ¿Ok? Y tendríais por ejemplo Esta visión Que de hecho se buguea Si os fijáis ahí abajo No sé muy bien por qué Así que quedaros con la copla Y luego el señor Booty Me deja este spot por Discord Que la verdad es que me ha gustado Está bastante bien Que consiste en lo siguiente Bueno, él lo combina con C4 Aquí lo mismo Podéis hacer lo que queráis Pero bueno, él personalmente Lo que hace es subir un C4 ahí arriba ¿Ok? Y una vez que lo tiene ahí colocado Lo que hace es que abre esto Que además esto Que sepáis que nos sirve para A ver Que abra correctamente La paz Que castaña de balas tiene ¿Vale? Si abrimos esto Como veis Aquí tengo info justo de la entrada Que es pues ya sabéis Una de las posiciones más típicas ¿No? Porque Bueno, una de las entradas Perdón, más típicas Mejor dicho Porque mucha gente entra Por esta doble puerta Y desde ahí los podemos matar Muy fácil Y lo mejor es que el C4 Les puede achantar Porque lo pueden escuchar Y nunca van a saber dónde está Además de que se oye bastante poco Si ponemos Si afinamos el oído Se oye poco O sea que No está nada mal De todas formas Podéis dejar el C4 ahí Donde lo he dejado Colocar una cámara Y cuando veáis que vaya a entrar alguien Boom Lo petáis O inclusive Con la propia cámara Default Pero bueno Quedaros con el truquito De que desde aquí abajo Podéis ver a quien entra Por la puerta principal Lo cual nos va a dar una ventaja Muy buena De cara a matar De arriba abajo Que bueno Que ya sabéis Que es una de las cosas Machetas Que tiene este juego Y que muy poca gente usa La verdad Así que nada Quedaros con este truquito Del señor Butty Y vamos con el siguiente Con un truco Con Melusi Que me hicieron el otro día Un guiri En una ranked Que me dijisteis muchos Por el chat del directo Este seguro que lo subes Y si La verdad es que lo voy a subir Porque es un truquito Que me gustó mucho Con Melusi Nunca me lo habían hecho Y es tan sencillo Como colocar el gadget De Melusi Justamente en este pasillo Recordemos que es blindado Con lo cual no lo van a poder romper A no ser que se acerquen Y vosotros diréis Pero esto para que sirve Si este pasillo es muy raro Que lo puse Pues precisamente para esto Y es que cualquiera Que avance Por esta zona Si por ejemplo Y me puse a mirar Publicado De cara Pues eso Intentar avanzar Por la zona De EZ Entonces aquí podemos Colocar la Melusi Y cuando escuchemos Que se acciona Podemos por ejemplo Piquear desde estas escaleras Así que ahí tenéis Ese truco También muy bueno Y vamos ahora Con una cámara De bulky Y bueno esta cámara Es del señor Dulce Que me la ha dejado Por Twitch Uy por Twitch Por Discord Y la verdad es que me ha gustado Bastante Es una cámara Que va a dar Muy buen resultado De cara a C4 Desde el inferior Lo que hace es Colocarla Justamente Entre las sábanas De la cama Vale Y hay muchas zonas Donde la podéis colocar La podéis colocar ahí La podéis colocar Dentro de las sábanas En fin Hay muchos lugares Eso ya un poco A gusto del consumidor Yo por ejemplo La voy a poner ahí Porque me da la sensación De que está Muy bien escondida Junto a lo que viene a ser Esta sábana blanca Así que verás que Cuando brichean Y vuelven La pueden ver Pero bueno Obviamente no existe La cámara Completamente invisible Pero ya veis que La info que os da Es muy buena Y también la info sonora Que nos dará Va a ser muy 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 buena Así que ahí tenéis Esa cámara Que ya os digo Que también podéis colocar De esta forma Podéis colocar de muchas formas Fijaros que ahí De espaldas Apenas se la ve Y nos va a dar Una info bastante guay De la zona de trophies Así que nada Jugad con ella Porque ya os digo Que es bastante buena Aquí también podéis colocar Por ejemplo una Que esta se va a ver Un poco más Pero depende de si Están de pie o agachados Y ya os digo Que la info que os da Es lo que realmente Os va a importar Una cámara muy chula La verdad Así que nada Estos son todos los spots Que os quería traer Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Gente Y nos vemos En uno próximo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!